¿Qué son tan amables buscan en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3? Hebreos 12 ¿Ya lo tienen hermanos? Dice así, amén, gloria al Señor, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Dios le bendiga Gloria a Dios Quisiera, amén, gloria al Señor Conforme a la voluntad de Dios, amén Predicar sobre este tema Amén, gloria a Dios Un enfoque divino Gloria al Señor Un enfoque divino Gloria a Dios No sé cuántos entienden, amén, el tema Pero te voy a decir Precisamente, amén, gloria a Dios Si tú miras, amén, gloria al Señor Primero que es un enfoque y luego que es divino Amén, gloria al Señor Hay una calificación Pero Si ustedes que han usado Binoculares O telescopios O algún objeto Donde tú puedas ver algo Hay algo que tú tienes que hacer Amén, gloria al Señor Que aparentemente todo está nublado Cuando uno mira A veces Tú miras por un telescopio Yo tengo un pequeño Unos pequeños binoculares Porque con esos binoculares que yo tengo Me paro a la distancia Y yo miro el techo de las casas Amén, como yo no Quiero subirme Yo quiero que desde cualquier ángulo Aunque sea 500 pies de distancia Yo me pare Y yo enfoque Y cuando yo enfoco ese techo Yo ajusto los controles Hasta que lo veo al lado mío Y lo veo claro, amén, gloria al Señor Lo veo claro lo que yo quiero ver Entonces quiere decir Que la palabra enfoque en realidad Lo que hace es que hay un tema Un objetivo Algo en la vida Y tú lo ves con claridad Está claro en tu mente Está claro todo lo asociado con Él Está claro todo lo relacionado con eso Que tú quieres ver Amén Pero en este caso El objetivo es Que la palabra de Dios Esté clara en la mente tuya Y en la mía Es una preocupación Si tú te fijas Y esto observando yo A las personas que vienen a esta iglesia Y luego no los veo Y luego los veo Amén Gloria al Señor Todos al principio Como que tienen una vislumbre De lo que son las cosas de Dios Pero pasando el tiempo Amén O los días Dependiendo De la madurez de la persona Dependiendo De la capacidad espiritual Dependiendo Del cuidado que se tenga con esta persona Como que empieza a ver las cosas nubladas Y de repente Tú no lo ves Quiere decir que Cuando estaba hundido en el pecado Y Cristo lo limpió Lo más grande para él era Cristo ¿Por qué? Porque lo cogió Cristo De la miseria donde estaba Tal vez lo cogió bajo el alcoholismo Y de repente Se vio que estaba en alcoholismo Estaba rodando por el piso Estaba sucio Sin comida Y alguien le dio amor Y alguien le dio cariño Y se vio limpio Y de repente Ese cambio tan drástico En la vida de la persona Lo hace que enfoque las cosas de Dios Porque fue algo que le trajo Alegría Le trajo felicidad Dice Yo estaba rodando Estaba ahí Vomitando en una acera Todo sucio Mira como estoy ahora Que cosa tremenda Y entonces ellos Tienen a Cristo claro Pero Gloria al Señor Pasando los días Y pasando veces la semana Y pasando los meses Viene el diablo Y trata de nublar Lo que él estaba viendo Entonces le trata De poner otras cosas Que Le empieza a ver Situaciones Y le dice Pero No mire necesariamente El mensaje del pastor Vamos a enfocar Otras cosas ¿Dónde están las flores? Esto es Por ilustración Allí hay polvo Pero esto es ilustración Y le dice Pero fíjate en esto Fíjate en esto otro Y de repente la persona Empieza a perder El enfoque De que vino a conocer El Cristo Y la palabra de Dios Y se empieza a fijar En otras cosas Y cuando vino A ver Dice Yo me voy al mundo Y tú lo ves de nuevo Perdido Allá en la calle Borracho Amén Y como estaba Pero algunas veces No tiene que ser Un perdido Algunas veces Puede ser hasta Un mismo hermano de la iglesia Puede ser Amén Gloria al Señor Que el objetivo Al principio de él Será Predicar O un ministerio O cantar O enseñar Lo que Dios lo llamó Y de repente Empieza a ver Cosas Amén Pequeñeces Alrededor O empieza a ver Visualizar Otras situaciones Y de repente Pierde el enfoque De lo que estaba haciendo Y su vida Se descontrola Y yo te voy a decir Quien es el causante De esto Amén Gloria al Señor Porque a veces Ministrando Amén Yo he visto esto Amén Gloria al Señor Pero el objetivo Y el punto De Satanás Es que Él quiere Que el pastor Pierda El enfoque divino Y quiere que los miembros Pierdan el enfoque divino Y quiere que recién convertidos Pierdan el enfoque divino Y que toda la iglesia Se envuelva En un estado De confusión 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 En las vidas Confusión En las familias Confusión En la iglesia Confusión En el concilio Y un estado De confusión Porque Satanás Donde progresa Es en el estado De confusión Amén Gloria al Señor Por ilustración Estaba viendo yo Unos animales Amén Una vez estaba viendo yo Eh Eh Una película Amén Gloria al Señor Sobre la naturaleza Esto es una película Sobre hienas Y leones Yo creo que ustedes han visto Lo que es una hiena Amén Un perro un poco grande Pero no es de la familia De los perros Y de los leones Y el león Era mucho más grande Que las hienas Y esto fue real Y lo trajeron Porque era una película Que se tomó en África Entonces ilustraba Cómo era Que las hienas Podían vencer a los leones Sabía que no se podían Enfrentar a ellos De frente Porque un león De un ser paso Mataba a una hiena Entonces decía Que la hiena La única forma Que ella triunfaba Era confundiendo al león Y entonces el león Llegaba al punto Que con toda su fuerza Con todos sus dientes Con toda su energía No hacía nada Y venían las hienas Y los mataban Y allí lo ilustraron En la película Inclusive Mostraban un león Hasta subido en un árbol Huyéndole a las hienas Que eran más pequeñas Amén Gloria al Señor Pero Asimismo Como yo te estoy Explicando Es que funciona Satanás Así como funcionan Los demonios Amén Gloria al Señor Primero coge una persona Y la empieza a aislar La empieza a aislar Y la empieza a confundir Y la empieza a cambiar El enfoque de lo divino Y cuando esa persona Viene a ver Está luchando Por una causa Que de veras No hay que perder La vida por ella Y quiere perder La vida Quiere arriesgarlo El todo Por el todo Por esa causa Que no tiene valores Satanás Y dice Esto es lo que yo quiero Y perdió El enfoque divino Gloria al Señor Ahora Vamos a ver Cómo que ocurre esto Porque el apóstol Pablo Amén Hablándole a los hebreos Y en este capítulo Que le dice Puesto los ojos en Jesús Mira esto Cómo está titulado esto Este es el enfoque Este es el título Este es el objetivo De este capítulo Amén Gloria al Señor Puesto los ojos en Jesús Gloria al Señor Porque a veces Con el curso de la vida La gente empieza A perder esa visión Y le está escribiendo esto Al pueblo hebreo A lo israelita Y para que tú veas Si de veras El pueblo de Israel Perdió el enfoque divino Que hoy día Ningún judío Te cree En el Mesías Sin embargo Hemos venido Los gentiles Millones de gentiles Y hemos dicho Cristo es el Mesías No hay discusión sobre ello Y los judíos Todavía siguen peleando Y batallando Que no lo es Cuando Cristo lo es Y ahí tú puedes Una forma ilustrada Como el diablo Pudo coger a un pueblo Y confundirlo Ahora El apóstol Pablo Le está escribiendo a ellos El apóstol Pablo Le está escribiendo Al pueblo hebreo A los israelitas A ellos le está escribiendo Porque fíjate Si hay algo De todas las razas del mundo Mírate esto Te voy a decir esto Y no te enojes Entre tú y yo Amén Te voy a decir esto Y no te enojes Entre todas las razas Del mundo Los más inteligentes Sobre la tierra Catalogados Por el producto De los hechos Que han hecho De las cosas Y del trabajo En la escuela Los primeros ¿Saben quiénes son? Los judíos Dondequiera que se paran Pero señor Los judíos En segundo plano No te enojes Pero esto es Los asiáticos Chinos Y los coreanos Tercer plano Los americanos blancos Y los europeos blancos Cuarto plano Los latinos Mira acuérdate Que yo soy latino Contigo ¿Entiendes? No estamos Pero te dije este secreto Y cállate Lo amén Que lo ya señor Ahora Pero con todo Y con eso El pueblo latino Hemos abrazado A Cristo Y los judíos Los rechazan De muerte Para que tú veas Lo que es Confusión Causada por Satanás Que aun a los que Se la saben toda No se lo sabe nada Amén Gloria al señor Ahora Mira lo que dice El apóstol Pablo Y esto es real Lo que te estoy diciendo Esto es fact Y no estoy Tratando De destruir mi cultura Porque yo soy Hispano Puertorriqueño De muerte Amén Gloria al señor Y aquí estoy contento Amén Gloria al señor Y eso no hay quien lo quita Amén Gloria al señor Pero me levanto con Cristo Ahora el apóstol Pablo Le está diciendo Por tanto Miren este capítulo Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor Tan grande nube De testigos Estamos siendo Observados Estamos siendo Mirados Amén Gloria al señor Y se lo estaba diciendo A los hebreos Porque los hebreos Eran el pueblo Que se suponía Que llevaran a cabo La palabra En aquella época La palabra Vino primero Al judío Y después al gentil Gloria al señor Eso es bíblico Primero al judío Y después al gentil La palabra vino a ellos Y le estaba escribiendo a ellos Y ahora te lo digo yo Y te lo repito a ti Pueblo Amén Gloria de Dios Que la palabra Ha venido a nosotros Que la tenemos en las manos Es una perla Íbamos caminando nosotros En la arena Íbamos caminando en la arena Y de repente Nos tropezamos Con una perla De mucho valor Que es Cristo Una piedra preciosa Y así lo ilustra La palabra Amén Y la tenemos en la mano Y no sabemos El valor De lo que tenemos Amén Gloria al señor Algunas personas No saben el valor Amén Gloria al señor El apóstol Pablo Le está diciendo Mira Que estamos siendo vistos Por el mundo Estamos siendo vistos Por los romanos Estamos siendo vistos Amén Por los filisteos Estamos siendo vistos Por el mundo entero Y yo te digo a ti Estamos siendo vistos Por aquellos Que no creen en Cristo Estamos siendo vistos Por aquellos A quienes les hemos predicado Y todavía no se han convertido Estamos siendo vistos Por un montón De sectas De sectas Herejes Que andan por ahí Y están perdidos ellos Amén Lo dice el señor En un estado de confusión No hay nada No hay sustancia En lo que ellos están predicando Nosotros tenemos Al Cristo de la gloria No lo tenemos Porque lo dicen Nuestros labios Lo tenemos Porque los hechos Y la forma en que el señor Se manifiesta En nuestras vidas Y en la iglesia Es testigo De lo que es la presencia De Dios Pero mira esto Para no perder la confusión Para no perder el enfoque Amén Para no caer en ese estado De confusión Y para no perder el enfoque Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia De todo peso ¿Podrá un atleta Ganar la carrera Con una carga de piedra En la espalda? ¿Tú sabes lo que hace Tú no has visto Los atletas corriendo? ¿Podrá un atleta Correr con corbata? Pinche de corbata Este reloj Los zapatos míos De taco Y toda esa cosa ¿Sabe lo que hace? Que se queda Con una camisetilla Y un pantaloncito Bien pequeño De nilón De nilón ¿Por qué? Porque él no quiere Ni tener siquiera Resistencia al viento Él no quiere ofrecer Resistencia al viento Quiere estar liviano Quiere decir Que todo el mundo Que corre O se empaña una carrera Se quita todo el peso Que lleva encima Todo lo que la sedia Amén Gloria al Señor Porción de Pedro Esta es Lo central de esto Amén Gloria al Señor Proverbios 20 27 ¿Ya lo tienen que hermanos? Dice así Lámpara de Jehová Es el espíritu del hombre La cual escudriña Lo más profundo del corazón Lo voy a leer de nuevo Lámpara de Jehová Es el espíritu del hombre La cual escudriña Lo más profundo Del corazón Dios le bendiga Me alegra Amén Gloria al Señor Con el hermanito Que está en la tercera fila Que llegó Dios te bendiga Amén Él se reconcilió Con el Señor Nos alegramos Amén Gloria al Señor Y llegó un poquito tarde Amén Estamos contentos Amén Gloria al Señor Conforme al espíritu del Señor Quisiera predicar Sobre este tema Amén Gloria a Dios Que yo sé que es importante Para ustedes Y para mí Dirigidos Por el espíritu Gloria al Señor Lo voy a repetir Amén Gloria al Señor Dirigidos Por el espíritu Por el espíritu Por el espíritu Para que las cosas La sociedad entera Está buscando dirección La sociedad entera Asuntos latinos Asuntos latinos Consejeros Sobre asuntos judíos Consejeros Sobre los indios De este país ¿Por qué? Porque todo el mundo Quiere buscar dirección Todo el mundo Quiere saber Que alguien le diga algo Gloria a Dios Y todo el mundo Está desesperado Porque alguien le diga algo Una palabra de verdad Todo el mundo Está buscando Que alguien le diga algo Que él no sabe Que lo entere De algo De un problema Que él va a tener Gloria a Dios Y parece que El mundo entero Busca la verdad Hay mucha gente Amén Gloria a Dios Que gasta En este país Se gasta Billones de dólares En saber la verdad Que alguien le dé dirección ¿Qué es lo que hay que hacer? La gente viene al pastor Y le pregunta ¿Qué debo hacer, pastor? La gente va al sacerdote Y le dice ¿Qué debo hacer, sacerdote? La gente va a las brujas Y le dice ¿Qué debo hacer, bruja? Amén Gloria al Señor Quiere decir Que todo el mundo Está buscando Que alguien le diga algo Gloria a Dios Pero el pueblo de Dios No se tiene que desesperar Porque la persona Puede ser dirigida Por el Espíritu de Dios Afortunadamente La persona Tiene que ser dirigida Puede ser dirigida Por el Espíritu de Dios Fortunadamente Si tiene la paciencia Y la disciplina De buscarle la presencia De Dios Y aprende a escuchar La voz de Dios Si la gente Aprende a escuchar La voz de Dios No comete errores Y si se disciplina Hay una voz constante Que le está hablando Gloria al Señor Pero para que tú Puedes escuchar La voz de Dios Tú tienes que callar Las otras voces Que te hablan Porque no podemos Escuchar muchas voces Al mismo tiempo Porque a la larga Todas se quieren confundir Con la voz de Dios Si tú te fijas Hay brujas Que te quieren decir El futuro Amén O la suerte Aunque eso de suerte No existe Pero te voy a explicar Algo como ellas Trabajan Y hay parapsicólogos Amén Que hoy es el Señor Y hay leedores De cartas Y está el horóscopo Que sale a diario En el periódico Y están esas madame Madame Luz Madame Elvira Ven a mí Y yo te voy a decir Porque yo tengo El espíritu De Dios en mí Dicen ellas Ahora Todos esos individuos Ninguno Ninguno que no hable Vamos a ponerlo De esta forma Cualquier entidad Que no habla Por el espíritu de Dios Habla por el espíritu Del diablo En el horóscopo Está el diablo Y en esa madame Está el diablo Y en la hechicera Está el diablo Ahora Será posible Será posible Que una bruja Te diga la verdad Será posible Que una bruja Te diga la verdad Es posible Que una bruja Te diga la verdad Pero sobre el pasado Una bruja No te puede decir El futuro Ahora A través del espíritu Del diablo Una bruja Te puede decir El pasado Ya tú ves Que las brujas Siempre Te dicen lo que pasó Pero nunca te pueden decir El futuro ¿Por qué? Porque el pasado Tuyo Lo sabe Dios Y lo sabe el diablo El espíritu del diablo Se lo puede decir A una bruja Se lo puede comunicar De acuerdo Ahora Una bruja Nunca le dice A nadie Nada bueno Yo quiero desenmascarar A estas brujas De aquí Del área De Washington Y son unas mentirosas Y lo estoy diciendo Porque sale en televisión Y yo quiero que ella La sepa Que Roger Vélez Le dice que son Unas mentirosas Y unas falsas Y unas hijas de Satanás Y brujos Y son Ahora Las brujas Y los brujos Nunca te dicen a ti Nada bueno Nada bueno Siempre te están Pronosticando el mal O diciéndote Formas diabólicas De cómo tú puedes conseguir La felicidad Ahora Hay una forma Bien sutil En que las brujas Te pueden decir A ti el futuro Y los brujos Y una forma sutil Y la gente cae Y dice Me dijo la verdad Un brujo O una bruja Te puede decir Dentro de una semana Vas a tener un accidente Y no es que ella sepa Que va a ocurrir Ese accidente Es que esa bruja O ese brujo Envía un demonio Y te hace a ti Causar un accidente Y cuando lo tuviste Dijo Me dijo la verdad La misma bruja Que te dijo Que lo ibas a tener Envió al mismo diablo Que te hiciera Que lo causara Son mentirosas Y mentirosos Y está probado No saben nada Pero de todos modos Bíblicamente hablando La palabra Condena Absolutamente Comunicarse con los espíritus O con el diablo Está condenado Y lo condenó La palabra En Deuteronomio Capítulo 18 Capítulo 18 Del versículo 10 al 12 En que Jehová de los ejércitos Le prohibió Terminantemente Al pueblo de Israel Consultar a las brujas Y los brujos Porque es el espíritu De mentira Es el espíritu Del diablo Y Dios no está En ese asunto Y son mentirosos Y el futuro De las brujas Y de los brujos Si no se arrepiente Es el infierno Y ellos creerán En Dios En un segundo Después de su muerte Cuando sientan La primera llama Del fuego del castigo De Jehová El Dios al cual yo sirvo Ahora Si tú te fijas Gloria al Señor En Gálatas Capítulo 5 Versículo 20 Todavía dice Amén Gloria al Señor Que los idólatras Que los hechiceros Que los agorreros No heredarán El reino de Dios La palabra de Dios Vuelve y te condena Terminantemente En Gálatas Amén Vuelve y lo repito Capítulo 5 Versículo 20 Los que bregan Y los que participan Con este tipo de espíritu Porque no es el espíritu De Dios Y Dios A ninguna persona Que se mezcla Con el espíritu del diablo Lo va a aceptar En su santo reino Porque nos dice la palabra Que el futuro del diablo Y sus ángeles Y todos los que practican Las cosas satánicas Es un lago de fuego Y de azufre Amén Y una muerte eterna Y una condenación eterna Y un sufrimiento eterno Que no tiene fin jamás Gloria al Señor Ahora Hay cuatro puntos De como la persona Puede ponerse en línea con Dios Hay cuatro puntos De como la persona Puede entrar En la comunicación con Dios Bendito sea el nombre de Cristo Cuatro formas básicas Que la persona puede Amén Entrar en línea Con la presencia de Dios Y no tiene que estar Recurriendo a nadie Amén Gloria al Señor No tiene Gloria a Dios Y tú como hijo de Dios El Señor Te dejará a ti saber Lo que a Él le conviene Que tú sepas Y lo que el Señor No te deja saber Es porque no quiere saberlo En su santa voluntad Y no te preocupes por eso Pero El primer punto Amén Gloria al Señor Es leer la palabra de Dios Hay gente que está A ver si fumar O no fumar Es pecado Y se rompen Los ojitos Leyendo la palabra Buscando algo Que no está ahí Porque los viciosos De esa época De ese estilo No existían Pero un vicioso Es un vicioso Amén Gloria al Señor Un vicio Es un vicio Y una vez que tú Lees la palabra de Dios Tú sabes Que los que toman alcohol Y los borrachos No entrarán al reino De los cielos Y los que fuman No entrarán al reino De los cielos Porque el Señor No quiere a nadie Allá tirando humo Amén Gloria al Señor Ni siquiera con olor A pestoso a cigarros Amén Gloria al Señor Porque allá en el cielo Va a oler amor En la presencia de Dios Amén Gloria al Señor Pero hay mucha gente Que se desvide Por saber Lo que dice Fulano de tal Y tal vez te leen El horóscopo Y no te lees la Biblia No te lees diariamente La palabra de Dios Y ahí la palabra de Dios Es la primera forma De que tú entras En línea con Dios Hay personas Amén Gloria al Señor Déjame decirte Lo que tú lees Lo que tú lees Es a lo que el diablo Te lleva a ti a hacer O a pensar Tú lees sobre sexo ¿En qué tú piensas? En sexo Tú lees En juego de De domino Pues piensas En juego de domino Hasta sueñas Con juego de domino Tú piensas En adulterio y fornicación En eso tú piensas En adulterio y fornicación Está grabado en tu mente Y no te lo puedes sacar Tú piensas En revólver y cuchillo En eso vas Hasta soñar Con cuchillo Y que te matan Y que matas Amén Gloria al Señor Y no tan solo eso Que el diablo Amén Gloria al Señor Utiliza eso para entrar Para llenar nuestra alma Porque en el alma Es que nosotros Acumulamos todo eso Meditando De día y de noche Quiere decir Que si tú te despertaste A las dos de la mañana Y uno empieza a pensar Me desperté A las dos de la mañana ¿Qué estará haciendo Fulano de tal Allá en Puerto Rico Dios mío ¿Qué estará haciendo Mi abuela Allá en Puerto Rico O mi papá O mi tía Pero dice que En la ley de Jehová Medita De día y de noche Meditando en la palabra De Dios Amén Déjame decirte A veces a uno Le da insomnio A veces a uno No se quiere dormir Dice pero ¿Por qué? No estoy preocupado Pero no se quiere dormir Y a veces Amén Glorio del Señor Hay que hacer un esfuerzo Pero tú puedes meditar En la palabra del Señor Tú puedes meditar Mientras vas manejando A veces le viene A uno un pensamiento Radio Borinquen O meditar En la palabra de Dios Radio Borinquen Tú puedes poner Radio Borinquen Y aunque sea lavado Con la sangre de Cristo A los 10 minutos Tú te estás Veniendo en el carro Con el ritmo Con el ritmo Yo he visto gente Casi saliéndose del carro Del ritmo Te lo digo Y cuántos cristianos Habrá dándole al ritmo En Radio Borinquen Otra radio Amén ¿Por qué? Porque somos humanos El ritmo es algo Que te trabaja En el alma Glorio del Señor Y la música Es una de las armas Que utiliza Satanás Para engañar al hombre Aunque la música Es también bendición Podemos predicar sobre eso Pero hermano Hay que meditar en la palabra Si tú estás lleno De la palabra de Dios Tú te la citas Eso no quiere decir Que tú caminas Todo el día hablando En lengua Y poniendo manos Y reprendiendo Porque pareces un loco También Pero tú meditas En la palabra Pensate en la palabra Viene una duda En la palabra Amén Yo mi frase favorita Es hay poder en la sangre Yo no importa Pero me cae bien a mí Amén Glorio del Señor Y alabo y glorifico El nombre del Señor Cuando yo voy a hacer Algún trabajo Y mira que yo inspecciono Casas Y hago otras cosas Cuando no oro al Señor Lo más probable Que cometa un error Inspeccionando una casa Mira eso Lo más probable Cuando yo le digo Dios mío En pocos minutos Yo voy a inspeccionar Esta casa Revelame lo que esté escondido Lo que yo no sepa Dímelo Ya está Y voy y le hago Y le hago lo más tranquilo Todo sale bien Pero cuando voy a ir escondado Cometo un error rápido Porque hay que estar Meditando en el Señor Pidiéndole al Señor Dirígeme Llévame Guíame Aclárame Señor Y hay que estar meditando Dice Medita De día y de noche Ahora mira Mira los resultados De este hombre Y de esta mujer Que medita la palabra Será Como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Todo lo que hace prosperará Todo ¿Por qué? Porque la presencia del Señor Está en él Y esto no es de estudio No es saberse la más Amén Gloria al Señor Hay personas Amén Que te aparentan Exteriormente Alegría y felicidad Y riqueza y todo Y están llorando por dentro Están quejándose Son miserables por dentro Gloria al Señor Pero vamos a continuar adelante Porque si no Gloria al Señor Tercer punto Amén Gloria al Señor Después de meditar es Obedecer La palabra de Dios Tú puedes conocer la palabra Pero que te vale Si no la obedeces Si no A ti mismito Tú dices Yo voy a ejecutarla ¿Quién me estará viendo? Dice uno ¿Sabe la cosa? En los lugares más inesperados Yo me he encontrado Algún hermano Que me está viendo Mira eso ¿Qué tal si el pastor Lo agarran Fuera de base? ¿Qué tal si el pastor ¿Qué tal si el pastor O al hermano? Mirando para donde no debe O tocando lo que no puede Aun cuando yo viajaba a California Digo y gracias a Dios Que yo nunca he sido muy Yo no necesito a nadie Para sentarme a comerme Una buena comida Yo puedo ir a un restaurante Y pedir una buena comida Para mi solo Y después gozármela Y después levantarme Y irme Y ya está Pero aun cuando yo estaba lejos Yo decía Estoy aquí en este lugar Ante la presencia del Dios vivo Gloria a Dios Alabado Santo papá Y seguía adelante Ok Ahora mira esto Obedecer a Dios Dice Acontecerá esto Diciéndole él al pueblo de Israel Acontecerá que si oyeres Atentamente a la voz de Jehová Tu Dios Si oyeres Atentamente a la voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y para poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Y vendrán sobre ti Estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz De Jehová tu Dios Si oyeres y obedecieras Amén Gloria al Señor Bendito seas en la ciudad Bendito en el campo Bendito donde sea ¿Por qué? Porque tú hiciste lo que le agradó a Dios Tú sabes cuál fue el problema ¿Tú sabes cuál fue el problema de Saúl? Todo lo tenía Pero no podía obedecer Puede haber un hombre Elocuente Y puede predicar Bello la palabra Puede haber una hermana Que cante Usada por el Señor Pero si no es obediente A la palabra No hay uso Para Dios En esa persona Hay que obedecer la palabra Cuando te están viendo Y cuando no te están viendo En todo tiempo Hay que obedecerla en tu casa Obedecerla cuando no te ven Respetar Eso vendrán tentaciones A tu vida y a mi vida Vendrán gente Es más El diablo sabe Para informártelo a ti El diablo sabe Cuál es el punto débil De tu vida Y el de mi vida No es secreto a Satanás No le es secreto a Satanás Él sabe Tu punto débil Y el mío Y en el momento Más débil tuyo Se te va a presentar Y te va a atacar Por ese punto débil Y es el momento De la verdad espiritual Es el momento De la verdad espiritual En que tú te quieres Definir Como hombre Y como mujer de Dios Que es lo que tú quieres Pero tú te vas a mantener Firme Tú te vas a mantener firme Porque tú sabes Que Dios te está probando Puede ser Pero sin embargo La presencia donde Dios Está contigo Amén Gloria al Señor Vamos a ver esto más tarde Pero Dios le dijo al pueblo de Israel Obedecer en esto Ahora Para ver el último punto Amén Gloria al Señor Mira el verso que leí Amén Gloria al Señor Y que te lo memorices Y sepas esto Amén Gloria a Dios Dice Amén Gloria al Señor Lámpara de Jehová Es el espíritu del hombre Quiere decir Que el espíritu tuyo El espíritu tuyo Es la lámpara de Jehová La forma En que Dios te mira por dentro Ahí está La lámpara de Jehová Es el espíritu del hombre Es la forma En que el espíritu de Dios Se comunica con tu espíritu Porque el espíritu Se comunica con otro espíritu No lo vas a ver en tu carne Pero en tu espíritu Y es donde Dios te examina De arriba a abajo Mira lo que dice Lo cual escudriña Lo más profundo del corazón Quiere decir que el espíritu tuyo Y el mío No pueden engañar a Dios Porque Dios lo utilizó A través de su espíritu Para vernos por dentro Para ver si hay hipocresía Si hay odio Si hay temor Si hay rencor Que es lo que pensamos Que es lo que hacemos Y sabe una cosa Que el espíritu del hombre Nunca duerme Si tú te fijas Está esta porción Biblia que dice Mientras yo dormía Mi corazón me lava Y el espíritu del hombre Está Todo el tiempo Ahí Las 24 horas Sin dormir Porque esa es la forma En que Dios se comunica Todo el tiempo Acceso directo Esa es la línea De acceso directo A Dios Todo el tiempo Quiere decir que Dios Te está escudriñando Fornicación Adulterio En el corazón Odio Rencor Hipocresía Amargura Envidia Enojo Coraje Coraje Blastemia Todo el tiempo Todo el tiempo Por eso es Que nada Les oculto a Dios No por lo externo Que hagamos La gente a veces piensa Que Dios lo vio Después que tú lo hiciste Físicamente Te vio actuar No Dios lo vio Antes de que tú Actuaras Ya lo sabía Y esa es la belleza De la vida espiritual Porque ahí es donde Entra el papel De Dios Para ayudarte Gloria al Señor Pero hay algo Que tenemos nosotros Que recordar hermano Que nosotros Somos más importantes En el espíritu Que en este cuerpo físico Que tenemos Somos más importantes Este cuerpo físico Se desgasta Se pone viejo Se le ponen a uno Los cabellos blancos Y a otro se le caen Los dientes Se le caen a uno Hasta uno No ve muy bien Y a uno Mirando a ver si ve Se está quedando Uno hasta medio ciego Gente que nunca había visto Con espejuelos Ya los tiene Ahora El espíritu del hombre Es permanente Y se rejuvenece Mira eso El espíritu del hombre Es eterno Junto con el alma Y se rejuvenece El espíritu del hombre Y el espíritu del hombre Tal como tú te ejercitas Físicamente Para adquirir músculo Que después se desgastan Tú ejercitas A tu espíritu A estar en sincronía Sincronización Con el espíritu de Dios Tú quieres treinear Tú quieres dar entrenamiento A tu espíritu Para que Aprenda a conocer Cuando Dios está hablando A tu espíritu Tú lo quieres entrenar Tú lo quieres preparar Tú quieres Amén Gloria al Señor Poder sentir Lo que es de Dios Ahora Aquí en Romano Amén Gloria al Señor Todo este capítulo Es viviendo En el espíritu Gloria a Dios Dice Porque los que son De la carne Piensan en las cosas De la carne Pero los que son Del espíritu En las cosas Del espíritu Quiere decir Que nosotros Amén Gloria al Señor Queremos vivir En el espíritu Porque nuestro espíritu Es de Dios Queremos hacerse esfuerzo Y nosotros Viviendo una vida Depravada Dios no puede hablar A nuestro espíritu No podemos nosotros Escuchar La voz de Dios Al amado Ahora Mira esto Romano 8 14 Porque todos los que son Guiados Por el espíritu De Dios Estos son los hijos De Dios Podríamos cambiarlo Y decir Porque todos los que son Hijos de Dios Son guiados Por el espíritu De Dios Es lo mismo Es lo mismo Quiere decir Que la palabra Te dice Que uno es guiado Por el espíritu Ahora ¿Cómo se manifiesta Esto? Mira hermano De tanta situación Difícil Que hay en la vida ¿Cómo tú puedes Distinguir la voluntad De Dios? ¿Cómo tú puedes Distinguir la voluntad De Dios? Yo te voy a decir Algo sobre mi persona Cuando yo hago Algo malo Yo no necesito Y aunque mi esposa Me lo señala Porque ella es muy Sincera conmigo Y lo agradezco Pero cuando yo Hago malo Hay algo En mi espíritu Que me lo dice Automáticamente Yo no puedo Ocultárselo a ustedes Es Inmediatamente No pasando Un segundo Puedo yo estar Solo Puedo estar En mi auto Puedo estar En lo que sea Algo me dice No está bien Lo que acabas de hacer Y yo creo que a ustedes Le ocurre también Y es el Ahora ¿Quién te está hablando A ti? Te está hablando El espíritu de Dios ¿Por qué? Porque está ahí Dentro Y Dios lo vio Y te alumbró Y vio que no era bueno A veces tú tienes Un pensamiento Un pensamiento Señor ¿Qué hago en esto? Y si tú Meditas en el Señor Lo suficiente El Señor Poco a poco Te empieza A dirigir Y hay una insistencia En el corazón De lo que es La voluntad de Dios Puede ser repentina Puede ser paulatina Puede ser que se coge Unos segundos Hay ocasiones Amén Lo hay del Señor Que yo he sentido De parte de Dios O no pasar por un lugar O pasar rápido O hacer algo Digo Señor ¿Por qué lo estoy haciendo? Pero yo veo Que era en una ocasión Amén El Señor Quería hablarme Y decirme algo Una de las formas En que yo personalmente He visto Amén Gloria al Señor Dios hablando En mi espíritu Y a veces ministrando A veces ministrando Amén Gloria al Señor Porque tú estás ministrando En el espíritu Y tú necesitas Que el espíritu Te diga Uno puede decir Pero tú lo dedujiste Pero ¿Por qué otro No lo dedujo? Ahora yo he sentido La voz de Dios Que me dice Haz esto Clama esto Pide esto Y a través Amén Gloria al Señor Del tiempo Si lo que yo he hecho Y yo he visto La mano de Dios Amén Gloria al Señor Mucho antes Y te lo digo Aunque le sea Controversial a ustedes Mucho antes De yo clamar Por la sangre De Cristo Yo experimenté Lo que era la verdad De la sangre de Cristo No en ningún libro No en nada Ningún lugar Pero yo lo experimenté Para mi propia vida Cuando era un joven En un momento Una tarde Me acuerdo como ahora Fíjate Yo todavía Solamente iba a una iglesia Pero nunca había leído Pero yo En ese momento Yo dije Señor Yo me siento Tan tremendo Que no puedo orar Y una voz me dijo Clama la sangre de Cristo Y te verás Que te vas a sentir libre Y así fue Ahora Después Después yo leí Que la sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Pero yo sé Que me dirigió A mí Ahora Amén Gloria al Señor Como padre Nosotros hacemos Muchas decisiones Como esposo Hacemos muchas decisiones Como pastores Hacemos muchas decisiones Amén Gloria al Señor Y saben la cosa A veces Yo los escucho A todos ustedes Porque ustedes Se preocupan conmigo En las decisiones De la iglesia En un templo Amén Gloria al Señor Pero a la larga A la larga Tengo yo Que calmarme Y escuchar La voz de Dios Para hacer Lo que es correcto Aunque a otros Le parezca Que no tiene sentido Pero tengo yo Que escuchar La voz de Dios A veces Algunos hermanos Me dicen Hermano Haz esto Haz esto Otro Hazlo de esta forma Te escucho Te escucho A ti también Pero tengo yo Que esperar Que yo siente En el espíritu De parte de Dios Que eso es lo que Yo debo hacer Y lo hago Y está correcto Y así será Ahora pero tú Querido hermano Tú querida hermana Que tienes tanta situación Si tú Si tú Lees la palabra Medita en ella La obedeces Y está llena Del espíritu De Dios Tú aprendes A escuchar Lo que Algunas veces La gente le llaman En inglés se llama El gut feeling Te viene de dentro Y tú no sabes Donde viene Por eso le llaman La gente del mundo Pero en el espíritu Tú sabes Que te viene Un sentimiento De algo Yo lo siento De esta forma Hay gente Que se ha acercado Y me ha dicho Pastor Yo siento Hacer esto De esta forma Vamos a ver Vamos a hacerlo Pero para tu propia vida En tus viajes En tus negocios En tu vida Secular En tu vida espiritual Tú tienes que aprender A escuchar La voz de Dios Y actuar Por lo que Dios Te está dirigiendo a ti Que oye el Señor Que tú debes hacer Traer a tus niños A través de la frontera Págale un avión Haz esto Tantas decisiones Si tú me preguntas A mí tal vez Como humano Y como pastor Y hasta donde el espíritu Me dirija Yo te doy mi consejo Pero a la larga Tú eres El que tienes Que hincarte de rodillas Orar a Dios Y dejar Que la presencia De Dios te diga Esto es Lo que tú tienes que hacer Querido hijo Amén Que lo voy a hacer individualmente Y si tú lo haces Y si tú lo haces Yo voy a ver los resultados No me interpreten mal Por esto que yo te voy a decir Pero Si yo te observo Y al cabo de los años Tú estás bien Exitoso Tienes tu Tu carrito Tu casita Tus hijos están bien Y todo lo estás controlando Yo sé Y tú decírmelo Que el espíritu de Dios Te ha dirigido Pero si pasando los años Aunque yo te ame Y te quiera Yo te veo Que tu vida Continúa igual Que haces cosas Que no tienen sentido Decisiones Imprácticas Aunque tú llores Aunque tú llores en este altar Yo sé que tú no estás dirigido Por el espíritu de Dios Porque la vida tuya En el espíritu Se refleja En el estado De tu persona En lo espiritual En el estado De tu alma Y en tu estado material Y todo lo que te rodea Y eso se llama Ser guiado Por el espíritu de Dios Pero lo primero Que la persona Tiene que hacer Naturalmente Si no ha conocido A Cristo No puede ser Ni en sueños Ser dirigido Por el espíritu de Dios Hasta que esté Y sea Un hijo de Dios Dios le bendiga Gracias por ver el video